La señora Saray tiene también disponibles cinco minutos porque debe volver a la sesión plenaria. Adelante, doña Saray, con su mensaje. Bueno, un saludo, buenas tardes. Como organización, yo represento a la APSE, Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. Pues estamos en este proceso de diálogo que se abrió, con el deseo de participar durante todo este tiempo que hemos estado en manifestaciones, en denuncias. Hemos hablado de la importancia de sentarnos a dialogar sobre lo que está pasando. Entonces, bueno, hoy nos presentamos aquí en este proceso. Es el primer día esperando a ver qué frutos trae, ¿verdad? Muy esperanzados, pero aquí estamos como organización. ¿Todas las organizaciones van a poder hacer el uso de la palabra ahora? En este momento hay lista, cualquiera que quiera hablar puede hacerlo. Entonces, ya varias de nosotros ya hemos hablado, ¿verdad? Iniciamos con Repretel. Gracias. Gracias, Yenani. Efectivamente estamos en vivo en este momento de noticias de Repretel con doña Saray, del APSE, que en este momento le preguntamos cómo ha sido el diálogo, se complicó un momento en la mañana, se querían levantar algunos sectores, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo está ahora? Ahora siento que está muy bien, estamos los diferentes representantes, pues manifestando nuestra posición con respecto a la metodología. Pues si en un momento dado, la gente pues nos preocupamos, ¿verdad? No queríamos pensar que fuera a ser algo parecido a lo que ya se había dado en otro momento y se pidió que pudiéramos estar todos en un mismo recinto, no en mesa, sino todos en un mismo recinto, donde pudiéramos escucharnos todos a la vez. Y siento el espacio tranquilo, bien, todo el que quiera manifestarse lo puede hacer y así lo hemos estado haciendo. ¿Qué tal, doña Saray? Mi consulta es, hasta este momento usted cómo podría calificar ese diálogo. Don Víctor habla que se hizo un cambio de metodología, ¿cómo lo califica usted? ¿Cree que ha sido positivo o ha sido más bien efectivo ese cambio? Claro que sí, siento que sí, porque es importante, bueno, a muchas personas que estamos ahí no nos conocemos, ¿verdad? Partimos de que somos representantes de diferentes sectores, pero cuando hablamos de diálogo también hablamos de una cercanía de las personas, entonces eso ha hecho que por lo menos conozcamos quiénes están ahí y cuáles son también sus pretensiones, ¿verdad?, sus expectativas más bien. Y por lo menos personalmente pienso que ha sido bueno porque nos hemos podido escuchar todos, ¿verdad? Más Gómez del Observador. Buenas tardes, doña Saray, le pregunto puntualmente, después de la amenaza de que el diálogo se rompiera, ¿para ustedes qué fue lo que salvó el diálogo, para que la mayoría de ustedes permanecieran acá esta tarde? Ahora, en la mañana. En el caso de nosotros, pues es la idea o el pensamiento que traíamos de la importancia de este espacio, ¿verdad? Eso fue lo que más privó, tanto de parte de nosotros como, me refiero a los participantes, como también el personal de apoyo que hay del gobierno ahí, ¿verdad? Entonces, hubo apertura para que se pudiera seguir y eso, pues, tranquilizó y en realidad todos seguimos ahí en el proceso. ¿Y si nadie más tiene consultas? ¿Se le hará, si usted ha traído alguna propuesta, digamos, alguna, algún rastreamiento de su equipo, digamos, para ofrecer a los participantes? Bueno, nosotros hace días, hace días estamos buscando también, haciendo también propuestas, ¿verdad? Fundamentándolas, propuestas efectivas que se puedan realizar y sí traemos, de hecho, hoy publicamos un pliego de 20 propuestas que se pueden tomar en cuenta para este diálogo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ese espacio. Hoy no es el espacio de eso, pero ya lo tenemos, ya tenemos las propuestas hechas para discutirlas, ¿verdad? Y presentarlas en los diferentes espacios que podamos tener del diálogo que vamos a llevar. Agradecemos a la señora Saray Esquivel, de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE.